¿Para qué soy bueno? Para que me digas si has visto, ¿sabes dónde está Jonathan Ortiz Fuentes? No se vale que me digas todo lo que sabes. Si no, puedes ir con él a la cárcel por complicidad y obstrucción de la justicia. No, no, mi poli. ¿Cómo cree? Pues sí, sí he visto a Jonathan. Se apareció una noche diciéndome que necesitaba posada por unos días. ¿Y para qué estamos los carnales, sí o no? ¿Qué no, mi poli? El doctor me dio autorización de que hablara contigo, Lisa. Pero ya le conté todo lo que pasó ese día, agente verde. Sí, agente, es lo mismo que me platicó a mí antes de que usted chiquara. ¿Y eso fue antes o durante el parto? Para que no fueran descubiertos. Que yo no lo hice. Yo no sabía. Le juro que me enteré por mi mamá. Lo íbamos a dejar en un orfanato para que lo adoptaran. Lo escuché llorar. ¡Nació vivo! El reporte de la autopsia reveló que murió por asfixia. Por no limpiar bien los fluidos de su nariz y de su boca, terminó ahogándose. Por lo tanto, tendré que dejar a un policía vigilando el cuarto. ¿Un policía? ¿Vigilándome? Pero, ¿pero por qué? Porque Lisa está en calidad de detenida. ¡No, no puedes detenerme! ¡Yo no hice nada! ¡El bebé estaba arriba desde que yo me desmayaba! En efecto, Lisa. Pero la autopsia también reveló que fue un parto natural. El feto estaba completo. Fue un embarazo de nueve meses. Y el ahogamiento se debió a una negligencia. ¡Ay, por favor! Estamos hablando de dos muchachos de 14 años, asustados, que no sabían qué hacer, pero no lo hicieron con la intención de que muriera. Lo entiendo, señora, créame. Pero no se van a poder librar de las decisiones o las circunstancias de las que se dio el parto de forma insalubre. No, yo no lo hice. Yo no lo dejé ahí. Pero fuiste cómplice de no dar la atención médica oportuna para que el bebé siguiera con vida. Y vas a tener que rendirle cuentas a la justicia mientras atrapamos a Jonathan. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya me voy a ir a la cárcel! ¡No! ¡Mamá, no me permites, por favor! ¡Mamá, te calma! ¡Mamá! ¡Mamá, mi amor, yo voy a estar... Mira, yo voy a estar contigo para que respondas a lo que tengas que responder, pero voy a estar contigo. ¡No quiero, mamá! ¡No sé, mi amor! ¡Vamos a estar conmigo! ¡Ya sé, mamá! ¡Mi amor, tranquila! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Mamá! ¡Yo sé! ¡Mamá, no quiero! ¡Ya sé, mi amor! ¡Ya sé, mi amor! ¡Mamá! 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 ¡Voy! Te juro que te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Buenas noches. Soy el agente verde. Estoy buscando al menor, Jonathan Ortiz Fuentes. Sí, es mi hijo. A ver, a ver, a ver, a ver. A la que me da más espacio. Porque el tonto de mi hijo ni siquiera tenía novia. Y menos que la haya dejado embarazada, gente. ¿Puedo hablar con él? El buen tonto ni está. Se fue desde hace tres días y pues... No ha vuelto. ¿No? No ha vuelto. Ahora empiezo a darme el color porque está desaparecido. Bueno, ¿y sabrá usted dónde puede estar? ¿Algún otro familiar o amigo con el que puede estarse quedando? No. Bueno, le conocí amigos. El muy atarantado de Tomás. Es un mecánico que vive aquí en la colonia. Proporcioneme su dirección para hablar con él. Sí, agente. Claro. Si ve al inútil de mi hijo, dígale que... Y que no quiero saber nada de él. Buenas, mi poli. Que me anda buscando. ¿Para qué soy bueno? Para que me digas si has visto. ¿Sabes dónde está Jonathan Ortiz Fuentes? Más te vale que me digas todo lo que sabes. Si no, puedes ir con él a la cárcel por complicidad y obstrucción de la justicia. No, no, mi poli. ¿Cómo cree? Pues sí, sí he visto a Jonathan. Se apareció una noche diciéndome que necesitaba posada por unos días. ¿Y para qué estamos los carnales, sí o no? ¿Qué no, mi poli? Dame la dirección de tu casa y no se te ocurra ponerlo en sobreaviso, si no ya sabes. No, 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 para nada, mi poli. Lo va a encontrar en mi cantón. Ahí se ha estado quedando desde hace unos días. Apúntele. A ver, pásamela. ¿Y qué pasó después de que Elisa perdiera el conocimiento? Estaba muy asustado, la verdad. Y el bebé en mis manos. No sabía qué hacer. Yo solo quería que todo se acabara. Entonces, fui al cuarto de Elisa por una sábana para envolver al bebé. Y llevarlo a un orfanato, como era el plan. Y entonces, me di cuenta que estaba muriendo como morado. Y me espanté mucho. Se estaba ahogando. Yo solo vi que se estaba poniendo morado, morado, morado. Y la verdad... Se me murió en mis brazos. Y tuve miedo. Fui de ahí. Yo quería que nada de esto pasara. ¿No te vas a salvar de que un juez te condena el centro de internamiento juvenil hasta que seas mayor de edad? Sí. No quiero estar en este lugar, mamá. No puedo estar aquí hasta que cumpla la mayoría de edad. No puedo. Yo no quería... Te lo juro. Nadie creía que pasara lo que pasó. Pero es tiempo de aprender y de seguir más adelante. Yo voy a venir a verte siempre que se pueda. Para amarte. Para animarte. Para comprenderte. Y que cuando salgas, olvidemos esta experiencia a la que te llevó a darnos silencio equivocado, hija. Perdóname, mamá. Por favor. No sabía qué hacer. Perdóname. Perdóname. Claro que te perdono, hija. Y estaremos juntas para que no repitamos los mismos errores. Te amo. Y yo a ti. Nuestros hijos están creciendo y su inexperiencia puede llevarlos a sentir miedo ante las duras pruebas que les toque vivir. Un miedo que los orilla a callar lo que les ocurre porque no hay comprensión en sus casas o porque se sienten solos porque los papás tenemos que trabajar para sacarlos adelante. Somos muchas mamás y muchos papás que estamos solos sin ayuda de nadie. Criando a nuestros hijos, manteniéndolos, sacrificando el tiempo que pasamos con ellos. Pero cada segundo, cada minuto que estemos con ellos cuenta para que no se sientan solos, desorientados, atemorizados y sepan que pueden hablar y no tomen acciones que trastornen sus vidas. Ni los abandonemos cuando cometan errores después de que guardaron un silencio equivocado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!